Hay una muy buena noticia y es que Televicentro y Emisoras Unidas, en alianza con el proyecto Creando Mi Futuro aquí de USAID, llevan a cabo el programa de formación y empleabilidad en competencias audiovisuales y digitales, que tiene como objetivo la formación técnica en camarografía y narrativa audiovisual para jóvenes. Nuestra compañera Loren Dolmo nos amplía. Adelante, Loren. Buenas tardes, Marlon. Mira, Televicentro y Emisoras Unidas, como empresa socialmente responsable, han impulsado una iniciativa muy importante, con alianza con USAID. Para hablar de ello, me acompaña el ingeniero Jorge Teruel, donde se lleva a cabo una capacitación muy importante. Camarógrafos con un futuro brillante. Futuros camarógrafos, ingenieros, Jorge Teruel. Coméntenos un poco. Buenas tardes. Bueno, como tú dices, Televicentro y Emisoras Unidas somos una empresa socialmente responsable y creemos que hemos sido claves en la educación y la formación profesional de la televisión en Honduras. Y ahora tenemos la oportunidad, con el apoyo de USAID, de instruir a estos nuevos chicos jóvenes con un futuro brillante, con un hambre por aprender, para convertirse en los futuros camarógrafos profesionales de nuestro país. Perfecto. ¿Y cuántos jóvenes son ingenieros? Comentemos un poco. Porque muchas personas pueden optar a formar parte de este programa. ¿Se van a seguir haciendo otras prácticas? ¿Se van a seguir impulsando capacitaciones? Cuéntenos más. USAID tuvo la iniciativa de comenzar este proyecto con el apoyo de nosotros, por supuesto. Y creo que comenzaron unas 200 aplicantes aproximadamente. Y en este momento contamos con los 19 clasificados, que son los que están recibiendo directamente esta capacitación. Y recibiéndola de manos de profesionales de gran experiencia que han estudiado en el extranjero y que no tienen ninguna limitante por compartir ese conocimiento a estos chicos. Es una oportunidad grande, sin duda alguna. Indudablemente. Y si ellos la saben aprovechar, y confío que así será, porque uno le ve el entusiasmo, le ve la energía, le ve el deseo de aprender más, confiamos de que se van a convertir en grandes profesionales. Qué excelente, ingeniero. Hasta yo me siento feliz porque también formo parte de esta gran compañía. Bepsoa Mejía, una de las beneficiarias, qué excelente que mujeres se estén incluyendo en este tipo de programas. ¿Cuáles son tus expectativas? Y bueno, formas parte de un espectacular programa. Pues mis expectativas es adquirir todos los conocimientos que transcurran en el curso y ponerlos en práctica. A medida que vaya pasando el tiempo, yo voy llenando más de información y pues tomarlo con cariño y amor, porque es lo que realmente me gusta. ¿Qué significa formar parte de esta capacitación impulsada por Televisión entre Emisiones Unidas y también USAID? La verdad es un gran, para mí es un gran logro y tengo muchas expectativas sobre esto y es un gran privilegio ser parte de este proyecto y lo voy a aprovechar al máximo. Excelente, muchísimas gracias. Vean ustedes, lo positivo, apoyar a jóvenes con visión, con talento y futuro. Vuelvo a estudios principales.